No quiere decir que no haya delitos en Campeche, si los hay desde luego. Afortunadamente no se están dando en la medida en que se desarrollan en otras entidades. Pero debemos de aprovechar estos acontecimientos que nos ponen alerta para seguir dando esa muestra de civilidad y esa muestra de atención administrativa, gubernamental, pero sobre todo ciudadana, hacia el problema de la seguridad. Gracias.